... Gabriel Cruz, el pequeño asesinado en Almería, ha sido el protagonista del concierto ofrecido por la corala Andrés del Río Abaurrea en la iglesia de San Francisco. Su tradicional concierto de música sacra se ha convertido en un sentido homenaje al pequeño pescadito, un espectáculo que ha estado marcado por el sentimiento musical y humano de los presentes que han ovacionado a la coral por su dedicación y homenaje a este pequeño que hoy, al igual que sus notas musicales, navega entre todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!